familia tenemos que hablar no se crean amigos que creen que creen se llego el momento se llego la hora se llego el dia y pues como dice el dicho no hay dia ni fecha que no se co no hay dia ni fecha que se lo llevo la corriente no bueno no se ustedes saben que yo no soy muy bueno para decir dichos pero amigos mi venganza ha llegado el dia de hoy cité aqui a todo el team cevichurresco cité aqui el equipo de cevichurros bueno cité en realidad a dos miembros politenis y noel los cité aqui y ahorita ya no deben de tardar para que? si ya viste el titulo la miniatura pa que? te preguntas para que? osea nadie me esta preguntando pero yo estoy diciendo pues amigos el dia de hoy vamos a rapar al yossi si o si este dia tiene que quedar rapado tiene que quedar pelon a como estes a como venga a como te encontremos te vamos a rapar porque? porque ya es mucho ya la gente te esta pidiendo tu cabellera ya la gente esta comentando que si porque no te hacemos nada a ti que si porque si te tenemos miedo no wey no es miedo simplemente pues te nos has escapado has tenido suerte pero de esta no te escapas y de eso me voy a encargar yo ahorita por los plebes como les digo ya no deben de tardar ahorita en cuanto lleguen les voy a decir si se nos escapa alguno de ustedes va a pagar la cabellera asi el dia de hoy lo tenemos que rapar amigos asi que sigan viendo y bienvenidos a un nuevo video sus amigos cevichurros chao papa amigos pues despues de esperar aqui ya llegaron mis amigos ya llegaron los complices de esta bromita dale ya en el rato dale ya se va la janet pero aqui esta ya el buen noel de los crazy estoy preocupado el buen politenis de los politenis mira no trae placa sin placa no vamos a aventar este jale padrino como mi abuelita sin placas ya empezaste con tus pinches este es mamon ya hombre se preguntaran ustedes porque el carro no trae placas o porque se ven tan 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 es que no he ido al dentista el tomaron los libros el tomaron los libros el tomaron ustedes haber tratado su libro estamos leyendo el libro el tomando en eso andamos amigos los cité aqui porque pues ya les dije y por mensaje pero se lo voy a decir aqui nuevamente en camara para que escuchen tambien todos de que ustedes estan de acuerdo y que lo tenemos que hacer si o si el dia de hoy vamos a rapar al corneto al corneto a la janela 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 la city y que según ella va en chinga ella mira neta no podemos quedar como payasos en este video ya wey ya es mucho la ultima vez que intentamos hacer esto ya wey ya wey por eso fue que no te pedí maquinita ni a ti ni a ti quise yo estar seguro de que una maquinita sea remanga asegurarte ahora si y esta maquinita remanga pelo machino a ver a ver a ver a ver a ver ahi esta si si grabo si se va entonces pues sin mas que decir amigos ya saben a lo que vamos nomas le voy a aclarar una cosa lo tenemos que agarrar wey a como este si esta si esta y donde este si este en la tienda en la tienda ahi mero con eso me me rasuro yo para que no hombre wey que no asco wey pues es que es para que la chula se de vuelo pues ahí la lengua de la chula no se atore si tiene olorcito que es raro pues es que ya es que muchas veces uno se limpia pero no se limpia bien y la maquinita limpia con todo y tamborines como se llaman tamborines tamborines hay que pegar el grito de guerra chingue su roña porque esto no es un video normal cual es el grito de guerra bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ser el chulo chalo papá nosotros somos vamos pues ya como usted ya dijimos ey se me fue el roo decirle si se nos escapa lo vamos a corretear uno ustedes va a pagar la cabellera ponte verlo en el video anterior cuando quisimos hacer esto se le escapó el politenio por eso les estoy diciendo porque la gente está diciendo que no le hacen nada porque le tienen miedo ah no le hacen nada porque ustedes son bien mensos ah no le hacen nada porque no se animan ha tenido suerte el cornetón si se nos llega a pelar en grado caso que nos pele vamos a jugar un disparejo y el que cae disparejo lo rapamos entre nosotros por güeyes no 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 es que no se nos va a pelar no se nos va a pelar tú tienes que ir con la mentalidad de que lo vamos a ir a rapar pues lo tratan llevamos esa mentalidad y ve como salió llevamos la misma mentalidad no pero ahora tiene que más mentalizado que antes concentrado en este arre chingas arre arre deja un ejercicio suéltemelo a mi güey déjenmelo a mi güey tracas ya se le iría a la tracas ¿qué pasó Cristian? te salieron los perros ¿eh? la maquinita la maquinita dale la maquinita no se nos contaron ¿contra quién vamos? está buscando los perros mira uno está ahí abajo mira el nombre compa son polinesios son dos ¿cuál es la niña? la otra la otra vamos a poner el moño ¿cómo se llama güey? Miki ¿miki? ¿quién la agarre? ¿dónde está? no sé ven para acá se metió ¿dónde? andan corretiendo los perros por toda la colonia ¿dónde está? ¿no la agarraste? estoy abajo ¿dónde está bajo el carro? Miki vete ¿dónde está? ¿dónde está? hombre polinesios ¿dónde está? ojalá los peles yo sí puedo andar aquí ahí está vámonos bueno en lo que ahí está en lo que guardan los perros pues nosotros vamos a continuar con este buen video no se se vayan hey pónganse trucha donde lo miren ahí va a ser ¿no? ¿y si lo miramos? ¿y si está en la tienda? pues ahí ¿mero la maquinita? ¿ahí está? ¿ya está? ¿si está orinando? ¿ahí? ¿dónde esté? ¿está comiendo? mira lo que estoy pensando que la vamos a tener que hablar a la Yaren alguien la va a tener que hablar a la Yaren y no sé ¿para qué? sí no sé decirle un verbo pues por si ahí está por un lado el toquetín para que no se la vuela siempre se la huele a la Yaren güey yo sí ¿cómo? se vea que esta vez no va a salir bien no si va a salir ya bueno ya saben ustedes si no sale ponte trucha si no sale estábamos a arrastrar tipo no no es que tú a ti se te fue otra vez ya déjate mamá a mí no se me fue dice que nosotros peleábamos aquí te le dio un pataón en los cinco se soltó no se vea aquí en la tienda aquí en la tienda a ver que se la lleva no pero a veces vale para el expediente también no pero si estuviera aquí en la maquinita ya ves que hay expendio de pan también güey sí y expendio de cerveza ¿por qué? no sé Politeni no sé Politeni lo que a lo mejor nunca vamos a saber lo que sí ¿por qué se llaman dispensario? porque eso porque dispensan dispensan exactamente y expendio viene de palabra expendir alguien también lo que nunca no vamos a saber si Carmen encontró la cadenita ese es otro es cierto nunca se ha sabido también que si el gato volador voló muy arriba ándale el gato volador ¿te acuerdas? sí güey tampoco vamos a saber quién le puso los tres candados a la puerta que estaba cerrada la puerta la puerta negra la puerta negra y quién la pintó de negro tampoco vamos a ver son curiosidades va cosa que la gente nunca se pregunta a menudo pero es cierto es cierto eso sí güey está bien raro a menudo este que dijiste a menudo uno nunca sabe si el grupo menudo es porque se separó probablemente eran gordos y les decían menudo y antes de eso decían menudo ajá y también güey nunca vamos a saber por qué se separó bronco si estaban bien eran bien famosos yo digo que a lo mejor porque si era muy bronco ahora porque se murió Choche si estaban pegando bien machín el grupo ¿quién es Choche? el de bronco ándale estaba pegando el grupo y se murió o sea está raro sí güey está raro y ya no sacaron canciones nuevas Choche pues cómo va a sacar si se murió ay sí ponte trucha poli bueno andamos andamos yo me quedé con una ¿estás cerrado el portón me quedé sí güey sí 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 está cerrado ¿cómo un gato puede llegar a ser malandrín? puede ver la canción que escucha el poncho es malandrín güey sí ¿cómo puede? ya a ver prendela con la cero güey ah uy ahora trae más batería ahora suena más recio con la cero con la cero ay pues nada ni modo si vamos a hacer algo que se lo habían hecho exactamente y que me conteste el yo no, no creo bueno hey soy Cristian ¿qué pasó? mira te voy a decir algo pero que no escuche el yo si no más ven para acá te cuesta ¿está ahí cerca el yo o qué? no, creo que está en el baño ¿qué pasó? ¿y se acaba de meter? o ya tiene ratito pues se acaba de meter en el baño llego en el baño lo vamos a agarrar güey ¿por qué? ¿reocupan o qué? sí es de emergencia es una emergencia muy grande que le vamos a hacer una bromea le vamos a hacer una bromea tranqui pues es como somos nosotros simples lo ando buscando ¿cómo que no está? pues no están los baños de arriba no, ahorita no se va en cuando te confirme donde está que te abra dile que te haga el paro de abrir y nos metemos en vergüenza lo tenemos que esperar a que salga del baño o si podemos o tiene llave pero no le digas que estamos aquí ¿qué está haciendo? ¿está viendo? ¿en el de abajo? ¿a ver la puerta o qué? pregúntale si tiene llave del baño ¿tiene llave del baño ese? no, pues ese yo lo quito es con cualquier cosa ah, ya se hizo abre un paro o qué ponte trucha no confío en ti ¿sabes qué? hasta cuchillo detrás espérate, ¿qué se? es la llaninca una vida grabada para agarrar un trigo y me voy a ir ¿para dónde voy a ir? ¿eh? no, vamos a matar es que traemos ¿qué te manda? una vida grabada no se te vayan si te tiene chingazo ¿qué? no se te vayan no se te vayan No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yossi no va a querer ser el único pelón. Aclarando, a mí me cortaron los churros, güey. Y yo tenía que cobrármela, entonces. Pues idea de Yossi, güey, eso. Esa fue idea. Yo y el Politerio no tenemos nada que ver. Nada, güey, nada que tenemos que ver, güey. Pues ahí es cuando el Yossi los agarre y le dicen al Yossi. Y más mente, que tenga miedo en hacer que no crezca, compa. Que no crezca. Pues yo no crecí ni verga, pues ¿cómo es el pedo? Que no nazca, güey. Amigos, pues sin tanto pedo, hasta aquí va a quedar el video. Esperemos si les haya gustado. Ahí quedó lo que tanto ustedes estaban pidiendo. Se logró, y se logró bien. Se logró bien, porque esa madre ya no tiene arreglo para nada. Entonces, sin más que decir, aquí me despido. Yo soy el Cris. El Politenis. El Tracy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Abracos!